Perdón, olvídate mi vida, perdón, si es que te he faltado Perdón, tu cariñito amado, ángel adorado, dame tu perdón Si, que te hielo con todo el corazón, que es la esperanza de mi única ilusión Si, dame la dicha, que salganza con un poco de amor Que es todo lo que ansía, que es todo lo que ansía, mi pobre corazón Además, habrá quien se jade Amor, de tu amor al mío Porque, si tu amor ansío Ángel, amor, el mío Viva tu perdón Si, que te hielo con todo el corazón, que es la esperanza de mi única ilusión Si, dame la dicha, que salganza con un poco de amor Que es todo lo que ansía, que es todo lo que ansía, mi pobre corazón